una trampa de esos tipos? Pensándolo bien, sí. Porque un duro no le pagaría tanto dinero a una mujer que no sea famosa. No, Jessica, más bien. Yo creo que estas son cosas del titi para encontrarnos y matarnos. Tal vez, tal vez sea así. Ay, no, entonces, ¿por qué no cambia el número de su celular, Jessica? A mí me está empezando a dar mucho miedo. No, por ahí derecho cambiamos el de ambas, Catalina, porque la llamadera de Mauricio Contento a mí no me está gustando para nada. Bueno, sí, tiene toda la razón. Ay, pero ya, sigamos de compras que para eso vinimos. Para eso Marcial me dio cuatro millones de pesos. ¿Cuatro millones? Sí, ¿por qué? Catalina, está la misma cantidad que nos ofrecieron esos hombres. Jessica, pura coincidencia. ¿No será que Marcial nos escuchó hablar, Catalina? Porque ese odio que le vi en los ojos a ese señor cuando tiró el florero al piso es por algo. Claro que de dónde nos iba a huir. Qué pena con doña Hilda y todo porque la señora era amiga hasta de mi mamá. Pero hay que presionar por el lado de la familia, Raúl. ¿Qué quieres que haga, señor? Voy a pensarlo y se lo digo. Después de que lo piense, lo hacemos. Pero esto no se queda así. Se lo juro. Yo mejor me porto bien con Marcial, Jessica. Porque, mire, me da de todo. ¿Qué necesidad tengo de arriesgarme por ahí? ¿Y Albeiros? ¿Usted cómo va a decirle que tiene marido, Catalina? Albeiro no tiene por qué saberlo, Jessica. Yo a Marcial le estoy vendiendo mi cuerpo. Pero Albeiro sigue siendo el dueño de mi alma y de mi corazón. Ay, amiga. ¿Usted no cree que la paciencia de Albeiros tiene un límite? Que algún día se va a cansar de las cochinadas que usted le hace y se va a conseguir otra vieja. Sí. Lo he pensado. Jessica, pero... No le niego que me dolería muchísimo. ¿Pero qué? ¿Qué le vamos a hacer? Yo me lo estoy buscando, ¿o no? Gracias, papito. Mamacita, si Albeiro no está, nos vamos solos. Pues claro que nos vamos, papito. ¿Qué más nos vamos a quedar haciendo acá? Ay, cambia ese tonito con Albeiro, no es justo. Ay, mamacita, es que... Doña Hilda, joven. Buenos días. Buenos días. Doña Mariela, ¿cómo está? Doña Mariela, ¿cómo le va? Bien. ¿Y ese milagro de verlos por aquí? Es que vinimos a buscar a Albeiro porque queremos que nos acompañe a hacer unas cosas. ¿Cómo así que a buscar a Albeiro? Sí, no se puede. Sí, sí, sí se puede. Lo que pasa es que él no está en la casa. Ah, y fue que salió muy temprano. No, él... Él vino a dormir aquí a la casa anoche. ¿Ah, no? No, él... Yo no tengo ni idea de dónde está. Además, se supone que cuando se queda en la casa diferente a dormir es en la suya. Ay, Dios mío, ¿en dónde se habrá quedado? ¿Qué llegó la sopita, papito? ¡Ay, yo lo quiero comer! ¡Venga! Pues no coma nada, muérasse de hambre. ¿Por qué me tienen preso? ¡Yo quiero hablar con la persona que... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero quiero hablar con la persona que me tiene aquí! Tranquilito, tranquilito, que ya casi le contamos cómo es que es la película. Ahí le queda su mazamorra. ¡Vamos! Menos mal me contesta Martínez. A ver, ¿qué pasó, compadre? Pero dime rápido, ¿por qué no puedo hablar? No se preocupe, señor. Llamaba para avisarle que ya tenemos al noviecito de Catalina. Muy bien, Jorge, te felicito. Ya saben qué tiene que hacer. Claro que sí, señor. Hoy mismo le avisamos a la hembrita que tenemos a su novio en nuestro poder y ya verá cómo mañana mismo se va voladita para México. Oye, dile que me urge verla. Que ya cuento las horas para encontrármela de nuevo. Eso me imagino, señor. Claro que sí. Así será. Veo que le fue muy bien. Muy bien. Compré de todo. Aquí está todo mi trasteo. Pues mi catusca, ¿qué más puedo decirte? Bienvenida a mi vida, mi amor. O sea, el infierno puede estar en tu pasado. Será la escogida para estar entre sus brazos. ¿Le gusta? Piensa en lo que eres, ya viene el futuro. Y si no te mueves, no te quedas con los duros. Deja todo atrás, olvida lo demás. Me haces el hombre más feliz. Ay. Las que están conmigo tienen que ser bellas. Y a cambio todo lo que quieras. Bueno, Glorita, no importa. Sí, muchas gracias. No se preocupe. No se preocupe. Sí, señora. Miren, Glorita, la tengo que dejar. Sí, después yo la llamo si alguna cosa muy amable. Qué pena. Pero donde mi hermano no ha aparecido, mi muchacho no lo han visto. Ay, Dios mío. Vea, yo esta tarde les abrigo lo que pasó. Pero, mamacita, usted sabe que primero tenemos que hacer una vuelta. Ay, por Dios. ¿Cómo nos vamos a ir a hacer eso sin saber en dónde está Albeiro? Bueno, pero no confunda las cosas. Primero lo primero y segundo lo segundo. Primero vamos a cobrar el dinero y luego vamos a buscar a Albeiro. Ay, es que para ustedes es más importante el dinero que Albeiro. Bueno, pues en estos momentos, sí. A ver, ¿y qué tal que Albeiro esté por ahí con una noviecita? Y nosotros negándonos la oportunidad de tener lo que nunca hemos tenido. Para su información, señor, Albeiro no tiene otra novia, señor. Eso me consta, señor. Además, si ustedes tienen que ir a hacer alguna cosa, de una vuelta, bien puede. Bueno, entonces vámonos. Doña Mariela, mire, nosotros tenemos que ir a hacer una vuelta, pero es muy corta. Y si usted llega a saber alguna cosa sobre Albeiro, por favor, le suplico que nos llame. Yo necesito que usted sepa que nosotros queremos mucho a su hija. Nosotros es mucha gente. Ay. Tranquila. Bueno, mamacita, ¿entra solita o quiere que la acompañe, eh? No, acompáñeme, mijo. Ay, mamacita, es que a mí me da pena con ese señor, después de todo lo que le hicimos, mamá. Bueno, tendría que darle a él, que fue el que obró mal desde el principio. Bueno, pues entonces entremos ambos, ¿no? Sí. ¿Sí, a la orden? ¿Cómo está, señor? ¿Ah, venimos a ver a don Antonio? No, don Antonio no está, pero si ustedes quieren, entren y lo esperan. Sí, sí, claro. Sí, sí, gracias. Ay, ¿sabe qué ha estado pensando, papito? Que si nos dan por ahí unos 20 millones, vamos a destinar 10 para invertirle a la casa, para dejarla bien linda, bien elegante. Y nosotros 10 nos vamos a invertir en montar su taller. A ver, ¿y para usted? Para mí, eso no importa. ¿Por qué? Porque lo único importante en mi vida son ustedes, papito. A ver, cuéntame, si fueran 50 millones, ¿eh? Bueno, con 50 mandamos a traer a Catalina para acá y la ponemos a estudiar modelaje y actuación y todas esas cosas. Ah, ¿sí? ¿Y si fueran 100 millones de pesos? ¡Oh, 100! No, papita, nada más consigo, ¿cómo se le ocurre? Pero, ay, no, es que usted se volvió loco, ¿no? ¿Qué haría con 100 millones? ¿Usted qué haría a mí, no? ¿Qué haría con 100 millones de pesos? ¿Qué haría con 100 millones de pesos? ¿Qué haría con 100 millones de pesos? Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira y daría lo que fuera Por poderte amar Mira no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Que volverme una actriz de verdad Sin ella soy paraíso De verdad ¿Sabe? Nunca había visto tan feliz al patrón Sí Y todo fue tan rápido Ay Y lo que viene Lo que viene Sí doctorcito Ya lo tenemos en nuestro poder Quiero que llame ya mismo a Catalina Y le diga que si mañana mismo no se va para México Sencillo Que su noviecito se muere Sí señor Yo le doy la noticia No se preocupe que ella va a entender el problema Y va a querer viajar a México Sí señor Bien Aquí nada va a cambiar Solo quiero que acojan a mi señora Catalina Y a su amiga Como dos miembros más de la familia Dos miembros muy especiales de mi familia Así será señor Bien Entonces ya lo saben Catalina mi esposa Y su amiga van a vivir en esta casa de ahora en adelante Espero de ustedes para con ellas El mejor de los tratos La mayor de las consideraciones Y el cumplimiento absoluto y expedito de sus órdenes ¿Está claro? Sí señor Perfecto Entonces regresen a sus labores Ay mi amor Gracias De nada mi amor Ahora lo que hay que hacer es llamar al Titi inmediatamente Porque como dicen los sicarios Al mal paso hay que madrugarle Ay si por favor Y mientras tanto yo estos días me voy para mi casa ¿Le parece? No Pues no me parece Ay mi amor Mientras habla con el Titi ¿Por qué se tardará tanto este señor? Ni idea mamacita A lo mejor debe estar trabajando sus cuentas para pagarle ¿no? Dios lo oiga papito ¿Y qué? ¿Ya dijo de hacer cuentas o no? Más o menos Como no sabemos cuánto es que nos va a dar Lo único que me tiene preocupada es Albeiro ¿En dónde se habrá metido ese muchacho? Ay mamacita Aunque usted no lo cree y le den celos Albeiro tiene su pinta Y tiene que ser muy de buenas con las mujeres Se aburrió de sus reclamos De los engaños de Catalina Y se consiguió una sin problemas Ay no me diga eso papito Pero bueno Si así es que le vamos a hacer A llorarlo una semana A sufrir un par de meses Y a olvidarlo todo el año Porque qué Algo está pasando mal Señorita Háganme un favor ¿Será que donde entonces Si vio mamacita Yo le dije que estaba pasando algo mal Con tal que este señor No se haya arrepentido De darnos el dinero Ay mi amor Estoy tan agradecida Por lo que usted acaba de hacer Con los empleados Y también estoy muy contenta Por todas las cosas Que me mandó a comprar Mi amor Su merced se merece eso Y miles de cosas más Hasta ahora estoy empezando Mi amor Esto apenas arranca ¿Vaya? Vamos para la habitación Porque le tengo una sorpresa Ay qué emoción Bueno vamos 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 Te vas a ir de parasta Ay no Mi amor Mi amor Qué cantidad de regalos Ay Ay sí, 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 sí ¿Qué pasa boñeta? Ay Ay no sé Mi amor Me dio una picada Como por este lado ¿Será el corazón Mi amor? Ay Ay no Ay no creo Porque ahora me dio Por este lado Ay Muñeca Y eso no será Mi amor Vas a tener que ir al médico Porque a mí Esas picadas Ya me parecen muy extrañas Sí, sí Voy a pedir una cita Al médico Pero no creo Que sea nada grave A mí me parece Que deben ser Esas prótesis ¿Será? Ay no No sé Igual Igual El médico Que me operó Me ha estado llamando Pero Pero es que Marcial No le he podido contestar Porque Ay por lo que le dije Porque todavía le debo la operación Pero Mi Catilita Yo te dije que se las pagamos Sí Pero es que él no quiere recibir el dinero Marcial Insiste en que tengo que viajar a México Perfecto Entonces que se chupe un dedo Buscamos otro médico Y ya Ay pues sí ¿Ah? Sin embargo Lo voy a llamar por última vez A decirle que le tenemos el dinero ¿Le parece? Me parece mi amor Sí señor Y ahora mamacita Póngaseme bien linda Arrégleseme bien pispa Bien cuquita mi amor Porque me la voy a llevar A celebrar al mejor restaurante De la ciudad Ay mi amor Qué rico Lo amo ¿Y podemos llevar a Jessica? No Esta es una reunión para ti Para mí Es una reunión familiar Muñeca Bueno Está bien Como quiera Mamacita por favor Mi amor Habla con Jessica Dile que mientras esté aquí En esta casa Se me porte muy bien ¿Sí? Porque con el dolor del alma Me va a tocar sacarla De las orejas ¿Y es que acaso Jessica hizo algo malo? Mi amor Tú dile lo que yo Te estoy diciendo Ella va a entender Mi amor ¿Sí? Te voy a dejar ahora Para que la llames Y entonces Converse ¿No yo mi amor? Mi vida Se le ama mamacita Ay Sí señor Se pegó un disparo En la cabeza Y sí Ya le tomé el pulso El corazón No le late Sí Pero llegue pronto Que no puedo más Antonio 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 Por su culpa Por su culpa Se mató mi marido Hilda Santana ¿Sabe qué? No le va a quedar nada 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 Tomó la decisión De poner fin A mis días Porque no fui capaz De soportar las pruebas Que la vida Y Dios Le ponen a uno Como hombre No obstante Ser un fracasado Terminé convertido En un mentiroso Y en un estafador No quiero soportar La rabia De quienes me aman Y me admiran Y por eso He decidido Irme Eso sí Quiero reparar El daño Que le he hecho A la señora Linda Santana A quien robe sus diseños Y por ello Dejo A ella Y a su familia Un cheque Por doscientos millones Que corresponden Al pago Que me hizo La textilera Pido perdón A mis hijos Y a mi querida esposa A quien le reitero Todo mi amor Atentamente Antonio Esto no lo puede ver nadie A mi querida esposa A mi querida esposa A mi querida esposa Yo necesito saber Qué es lo que está pasando Yo no sé mi señora A mi también me tienen De un lado u otro Preguntándome cosas Pero la verdad Yo no sé Qué está pasando aquí Bueno y entonces ¿Cómo hago? Don Antonio me dijo Que viniera hoy ¿Quiere un consejo? Mejor venga mañana Yo sé que las cosas Se van a calmar Y él va a tener La paciencia que usted Necesita para que la atienda mejor ¿Qué hacemos? Pues no sé Vamos a buscar a Albeiro Vale Señorita Dígale por favor A don Antonio Que lo buscó Hilda Santana Para que le diera Lo que le prometió Así Y que le prometió Cuente Él sabe Usted solamente Dele la razón Con mucho gusto Le hago el favor Disculpe señorita No quise ser cosera Tranquila Vamos Vamos Dígale que se lo cumple Se las ve con el hijo ¿Ocho? Suéltalo 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 Es que me da mucha rabia Ma Con toda la ilusión Que llegamos hasta aquí Para salir con la cola Entre las patas No Papito Hemos esperado toda la vida ¿Por qué no vamos a esperar Un día más? Venimos mañana No se ponga así ¿Y ahorita qué hacemos? Gracias señor Ahorita papito Llévenme a la casa A lo mejor Albeiro va a visitarme O algo Más bien Si me quiere ayudar A buscarlo Vas a la casa De la mamá de él A ver si sabe alguna cosa ¿Sí? Bueno mamacita Entonces comemos un taxi Ay pero usted tiene plata Pues ahí O un bus Yo no quiero dinero Bueno lo que sea mamá Marcial me invitó A salir esta noche Vamos a cenar Ay yo puedo ir Ay Jessica lo que pasa Es que Marcial dijo Que yo soy Claro Y a mí que me coma el tigre Y yo que hago Si Marcial es el que invita Además Le mandó a decir Que se comporte bien Jessica O si no nos lanza a la calle Ah sí ¿Y por qué dijo eso? No sé Solamente me dijo Que usted no iba a entender Sus palabras Jessica ¿Qué pasa? ¿Usted hizo algo malo? No Catalina ¿Cómo cree? Ella fue a un vicio Me tiene cansada Con tanta llamadera No le contesté más Que nos va a volver locas Ay pero es que me ha estado Llamando todo el día Jessica Ah y otro que me mantiene Llamando Es el clínico Pues se tendrán que cansar De llamar Catalina Por nada del mundo Le vaya a contestar al Titi Porque él lo único que quiere Es saber dónde estamos Para mandarnos a matar Y a Mauricio Tampoco le vaya a contestar Porque él quiere Mandarla a México Y usted no puede viajar Ay pues claro que no Jessica Y menos ahora Que aparece un tipe Me pone un sueldo de gerente ¿Y para qué? Para que disfrute con él Y de todo este paraíso Catalina Ven chiquita Ven Ven para que te cambies Quiero comprarte unas cositas Antes de ir al restaurante Ven Sí señor Jessica Se porta bien ¿no? No No A la orden señor Ya lo pensé bien Ya lo pensé bien Lambón Quiero que mate A la mamá de Catalina Muy bien Es la única forma Que esa imbécil aparece ¿O no? Como ordene señor Mañana mismo le hacemos La vuelta a esa señora Por favor El problema es suyo doctor contento Porque si Catalina No le contesta el teléfono Entonces vaya y búsquela Y dígale que le tenemos al novio O de lo contrario Usted va a pagar las consecuencias Porque ya estamos cansados de esperar ¿Me entendió? Aló ¿Qué pasó Jorge? Mal Martínez Mal porque Catalina No se ha enterado Que le tenemos al novio ¿Qué esperan para encontrar La pedazo de imbécil? Escúchame bien Lo que te voy a decir Hoy tengo una cita Con el mero mero Del cárter El más poderoso de todo México Y no puedo andar Con estupideces Además tengo que comentarle Algunas cositas Sobre algo que ella tiene ¿Me entiendes? No se preocupe No se preocupe Martínez Que de hoy no pasa Para que la hembrita se entere Más te vale Jorge Yo tan pronto salga De la reunión Me comunico contigo No se preocupe Martínez Estupende De la reunión De la reunión measure El más poderoso de dissolved Voy a ir a la casa de Alvaro, a ver si ya llegó, mamá. Bueno, papito, yo lo voy a buscar adentro. Como tiene llave, a lo mejor está ahí. Listo, mamita. Entonces, pues, si sabe algo, me avisa, ¿no? Bueno, papito mío. Se me cuida, ¿no? Bayron. ¿Qué pasó? El hombro oscuro nos necesita. ¿Para qué? No sé, me envió a buscarlo. Bueno, pues, vaya y me espere en la esquina de la casa de Alveiro, que yo no quiero que mi mamá me vea montado en esta morza, ¿sí? Y dígale que no me vuelva a buscar, ¿oyó? Listo, yo le digo. Tengo que hacerlo por necesidad. Solo con la plata siento confundidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. ¡Alveiro! 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 Vigo, ¿a ver vos algo? No, nada, doña Marila, no sabemos nada. ¿Usted no sabe nada todavía? Me la he pasado llamando a todas las personas que lo conocen y nadie lo ha visto. Yo creo que si no aparece esta noche, tenemos que avisar a la policía. No, doña Marila, deme lo que queda el resto del día y yo trato de averiguarle algo. Y si no, yo me comprometo que mañana mismo la acompañamos a que cruje la denuncia a la policía. No se preocupe, tranquila. Vale, vamos. Buenas. Soy Fernando Rey. Mucho gusto, patrón. Me imagino que usted ya sabe mi nombre. Su nombre, sus antecedentes, su registro federal de contribuyentes, su tipo de sangre, dónde come, dónde orina, dónde ha vivido los últimos 50 años todo, Martínez. Lo sé, todo. Información es poder. Y a mí, me encanta el poder. Qué bueno, patrón, porque eso me tranquiliza. Entonces usted sí me va a creer que me tuve que separar del cártel de Cárdenas. Lo sé, Martínez, y le creo. Pero usted no se separó. Lo echaron por inepto. No, 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 patróncito. Con el debido respeto, este... Lo que pasa es que ellos nunca me dieron la oportunidad que usted me va a dar, patrón. De eso precisamente le voy a hablar, Martínez. ¿Sabe? Me pareció muy valiente de su parte dejarnos a su esposa en prenda. ¿Qué? ¿A poco tanto la quiere? Pues mire, patrón, la mera verdad sí. Lo que pasa es que hay momentos en la vida que uno tiene que tomar riesgos. Y pues, si eso implica tomar un riesgo con lo que uno más quiere, pues, entonces el riesgo valió la pena, ¿no? Con eso me demuestra su lealtad, Martínez. Ay, me voy a vivir. No puedo creer, no. Pero ya estás aquí, mi vida, ya estás aquí, mamá. Pensé que no lo lograría. Ay, mi vida, lo importante es que estás bien, mi amor. Estoy tranquila, ¿verdad? Estuvo bueno, Martínez. La señora se queda acá. De ello vamos a hablar. Sí, señor. Mi amor, ¿quién es este hombre? No importa, mi amor. Lo importante es que estás bien. ¡Ruebase, Martínez! Sí, señor. Espérame aquí. Espérame aquí. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Espérame. Ya vio que yo sí cumplo, Martínez. Sí, patrón. Muchas gracias. Nada más le digo una cosa. Si usted me falla, la próxima vez no le encerramos. La va a tener que sepultar, Martínez. No, pues, eso también lo sé, patrón. Pero si no me falla, Martínez, no solamente va a tener dinero en manos llenas, va a tener mi respeto, mi confianza y lo mejor de todo. Va a tener todo el trago, las mujeres, los cars, los aviones. ¿Qué quiere, Martínez? ¿Qué quiere, Martínez? ¿A ti te gusta estrenar, que no? ¿Qué quiere, Martínez? ¿Qué quiere, Martínez? ¿Qué quiere, Martínez? ¿Qué quiere, Martínez? ¡Oigan! ¡Tenemos hambre! Por favor, necesitamos comer Desgraciados, ya llevamos mucho tiempo sin comer Déjanos salir, por favor A ver, ¿será que están sordos o qué? Hoy nomás como ladran Parecen coyotas ¿Hablas? ¿Hable usted, compadre? Pares mayores No corra que se cansa Un fulsito No me tiene hasta el gorro, señor No hagas corajes, compadre ¿Qué tal por ladras, perra? Si no nos dan ya mismo de comer y de beber Le contamos todo a su petróleo ¿Ah, sí? ¿Y qué les hace pensar que les va a creer? Pues... ¿Qué tal dónde dejaron la ropa El día que se metieron a la piscina? Oiga, patrón, pues ya que estamos en materia Quiero comentarle que cuando vaya para Colombia Yo también le puedo conseguir unas muchachitas Bien jovencitas Y bien chulas las condenadas Ey, Martínez, eso ya lo sé De hecho Le quiero pedir un par de colombianitas De estas bien bonitas y divinas De la región esta de Antioquia, creo que se llama Ah, espéreme tantito, patrón Ahora que me acuerdo hay una muchachita que le va a encantar Está bien jovencita Casi nada de kilometraje, patrón Es la ternura andando Es más Imagínese una princesita en un cuento de hadas Adiós Sí, patrón Se llama Catalina Está re chula la condenada Y es bien diferente a las demás Yo sé que le va a encantar, patrón Y si usted me deja Se la traigo el día que usted me diga No, pues no nada más lo dejo, Martínez Le exijo que me la traiga Sus deseos son órdenes, patrón Usted dígame cuándo Y aquí la tiene A luego es tarde, Martínez Mañana mismo la quiero aquí Oiga, patrón, no se puede en dos días Hay que localizarla en Colombia Y luego traerla para acá Está bueno, Martínez Lo voy a esperar Pero recuerde una cosa A mi edad ya no se juega Con las ilusiones de uno ¿Me entiende? Usted me prometió esa hembra Y me la va a traer Así como los 300 kilos ¿Me oyó? Ah, no, patrón Por eso no se preocupe Mire, ya tengo a la gente de Colombia preparada Solamente me falta llevar el dinero Y yo le traigo los 300 kilos Pues más o menos como en un mes ¿Como en un mes? Es mucho tiempo Pues sí, patrón Pero es que mire Y la cosa está muy difícil Yo tengo mis métodos Que son seguros Pero un poquito tardados Lo que pasa es que Las autoridades colombianas, patrón Ya pusieron mucho radar Y si nos pueden localizar Ay, Martínez Está bueno Le voy a dar una chance más Me trae 100 kilos en una semana Y le perdono los otros 200 Para fin de mes Pero para fin de mes ¿Me entendió? Está bueno, patrón A ver cómo le hago Pero yo le cumplo En dos días parto para Colombia Voy a coordinar todo Para que las cosas salgan bien Está bueno, Martínez No se le olvide Tú era mi chiquilla, ¿eh? No, patrón Los mexicanos querían Que les consiguiéramos 300 kilos Y 300 kilos les conseguimos Ahora, cuando ellos lleguen Con el dinero de México Yo le voy a hacer entrega De la droga de 50 En 50 kilos Porque no creo que ellos Sean tan brutos Como para soltarme todo el dinero Sobre todo sin conocerme Y sin garantías Así es Tiene toda la razón Tenemos que estar pendientes De esa mercancía Porque nos puede jugar sucio Ahora Por eso están ustedes aquí Porque necesito que me ayuden A desarrollar un plan estratégico Para defendernos En el caso de que los mexicanos De que los cowboys Decidan robarnos No, no, no No, no Mueren 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 O no morimos nosotros Pero todo depende De si nos cogen o no Con los calzones abajo Ah Entonces diga nomás ¿Qué hay que hacer, señor? ¿Sabe que cuenta conmigo De los pies a la cabeza? Bueno, lo cierto del caso Es que todo esto Tiene que ver con... Un momento, señor A mí no me gusta Que me interrumpan Mientras estoy hablando Es que no quiero Que gaste más saliva Ni secretos en mí ¿Qué dijo? Que no quiero Que me revele Los secretos de la operación Porque no pienso Participar de ella ¿Ah, no? No, señor De aquí nadie sale Sin una responsabilidad Pedazo de imbécil Así que me va a ayudar O se muere ¿Entendió? Sí, señor Lo entendí Pero prefiero Que me mate ahora mismo Que no pienso participar De esta operación Ni de ninguna otra Pues se va para el infierno Porque a mí nadie Me lleva a la contraria No se vaya a hacer matar, Bayron Al menos dígale ¿Por qué no quiere estar? ¿Por qué? Porque le prometí A mi sagrada madre Que me iba a retirar de esto Porque pienso seguir Por el camino del bien Por eso me voy a retirar No nací para ser pobre Yo nací para ganar No quiero más estudio Quiero dinero pa' gastar La vida está difícil Y no quiero aguantar Recogerí unos miles Y salgo a matar Tengo que... ¡Ah! Tengo que... Yo� Tengo que... Tengo que... Tengo que... Gracias.